... Al RIN, yo quisiera pedirle a todos por favor que me permitieran un minuto de su atención ya que esta función la hacemos para recordar a un gran amigo, a un buen compañero a don Héctor, el porro que desafortunadamente se nos adelantó creo que la lucha se está llevando grandes luchadores y en esta ocasión, tristemente, se fue el porro primero se fue nuestro gordito adorado, Bet después se fue el porro, Héctor que en lo personal tenía mucho gusto y mucho cariño cuando venía aquí a esta arena y sobre todo la relación que tenía con la familia era muy grande, la verdad yo quisiera pedirles a todos de la manera más humilde que nos pongamos de pie y le podamos brindar un minuto de aplausos a Héctor, el porro mayor gracias 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 Gracias. Hay pocas palabras para decir lo que se siente, solamente decirte Héctor, que desde aquí, desde tu casa, la arena Roberto Paz, desde el corazón de la familia y de la dinastía del señor Roberto Paz, siempre vas a vivir en nuestros corazones. Te queremos mucho, esperamos que este humilde homenaje te diga hasta el cielo y que sirva todo esto a toda la gente que nos acompaña para que sigan tomando las medidas. Gracias, cuídense, la verdad está bien cabrón, no hay que dejar de usar el cubrebocas, el que, cuidarnos, de verdad, ya no podemos permitir tener tantas y tantas bajas de los elementos, de verdad, gracias, gracias a todos los compañeros que colaboraron para este homenaje y de verdad desde nuestro corazón, gracias Corro Mayor, gracias Héctor, te queremos hasta el cielo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.